Sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato. Sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato. Sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato. Sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato. Sabes que te quiero, por todo el plato. Sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato. Sabes que te quiero, por todo el plato, sabes que te quiero, por todo el plato. ¡Gracias! 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 Oye... Después de... ...de las fieles... ...y en dwél Continuingюда, todavía performe! Oye... ...y llene perilous... Todo el mundo desde un tiempo cuando ellos alcanzaron su camino. ¿Cuánto pasaremos el camino? Si tú no nacidas, no me quieres Vamos a ir a un niño Vamos a ir a un salto de mí Vamos a ir a un salto de la vida Si tú no nacidas, no me quieres Vamos a ir a un salto de la vida Vamos a ir a un salto de la vida Vamos a ir a un salto de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!